Hola amigos, ¿cómo les va? Les vamos a mostrar la habitación de este hotel que se llama Marriott Mena House Bueno, acá tiene como un livingcito allá para café, té, etc. Acá otro livingcito Bueno, ahí está el dormitorio El baño que está acá La bañera Los amenities Bueno, acá tiene como un placard con la caja de seguridad Acá está el placard con la luz donde Yahwai puso sus cosas La plancha Y con el pantallazo de la habitación cerramos este video ¿Qué es la verdad? 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 Gracias por ver el video.